Bueno chicos pues estoy de nuevo con vosotros para continuar con los cambios del capítulo número 4 temporada 1 de Fortnite y en este caso os voy a enseñar como funcionan los nuevos aumentos de realidad, unas nuevas habilidades que vamos a poder utilizar en las partidas y nos van a dar una ventaja bastante grande ante los rivales y os voy a enseñar también algunas cositas más nuevas que han salido en este caso os voy a mostrar también la lista completa de todas las armas, todo lo que vais a poder encontrar en el mapa de la temporada 1 capítulo 4 lo vais a ver en este vídeo, pero antes de comenzar vuelvo a recordar muy importante si vais a comprar el pase de batalla de esta temporada recuerda utilizar mi código DUTYGAMEPLAYS barra baja YT en la tienda y me estarás apoyando para que siga trayendo más guías de este tipo ya sabéis todo lo que queráis podéis hacérmelo saber en la caja de comentarios y estaré mostrándolo en un próximo vídeo y bien amigos dicho esto os voy a explicar rápidamente que son los nuevos super aumentos de realidad esto es básicamente una especie de habilidad que vamos a poder elegir dentro de la partida y va a permitirnos pues tener cierta ventaja con respecto a los oponentes y la verdad es que nos va a venir muy bien como os he dicho al principio así que hay que saber usarlos en primer lugar vamos a ver cómo se pueden conseguir esto es muy sencillo porque básicamente no hay que hacer nada simplemente pasar tiempo de la partida vale, tú estás jugando y vas a ver que te va a salir un mensajito en la parte derecha donde te va a poner que hay como un nuevo aviso vale y ahí va a ser donde vais a poder entrar en el menú en el caso de playstation que si no me equivoco es la flechita a la derecha y aquí en el pc pues el número que tengas asignado vale te va a aparecer ahí y una vez que tú le pulses nos saldrá este pequeño menú en el cual nos van a aparecer dos habilidades de manera aleatoria y nosotros vamos a tener que elegir una aquí pueden pasar dos cosas la primera es que alguna de estas dos habilidades nos parezca bien por ejemplo en mi caso tenemos el cabuflaje frondoso que regenera salud y escudo de manera parcial mientras te escondes en un arbusto ojito con esto y después tenemos otra que sería primer asalto y es que la primera bala del cargador del fusil de asalto inflige daño adicional si nos gusta una de estas pues simplemente la marcamos y como veis una vez que la activamos el primer cuadrito de arriba se nos rellena y ya tendremos la primera de las cuatro habilidades para conseguir las siguientes pues solamente tendríamos que esperar un poquito y de la misma manera en un punto más adelante en la partida nos volverá a salir el aviso de que ya tenemos disponible nuevas habilidades así que volvemos a hacer lo mismo elegimos de entre las dos la que más nos guste simplemente leerlo y elegir la que más nos guste y le vamos a dar a activar inmediatamente se nos rellenará el segundo de los cuadritos y ya tendremos pues dos habilidades las cuales podemos revisar cuando queramos desde este menú vale como veis aquí en aumentos pues vamos a tener aquí la selección de la lista y en este mismo menú podemos ver el tiempo que falta para que se active el siguiente así que nos puede venir muy bien de vez en cuando pues echarle un vistazo a esto importante puede pasar que te salgan dos habilidades las cuales no te gusten ninguna de ellas y no las quieras así que podrás desecharlas en el botoncito que aparece en la parte de abajo vale vais a tener ahí el botón en el cual hay que pulsar para desecharlas por lo que te van a aparecer nuevas habilidades así que bueno pues simplemente que sepáis que si no os gusta ninguna podéis cambiarlas por otras pero mucho cuidado porque si las estáis cambiando todo el rato pues al final os quedáis sin ninguna y no vais a poder tener ninguna en toda la partida importante también en el menú del mapa justo en la parte de la derecha vais a ver que tenemos la pestaña de aumentos y aquí tenemos todos los aumentos que hemos encontrado como por ejemplo aquí amplificador de pistola, manos rápidas tenemos aquí bueno pues toda la lista así que podéis entrar hay varias categorías esta sería la primera de las categorías pero como veis en la parte de arriba si nos vamos bueno si nos desplazamos en el menú tenemos otras categorías y como os digo pues en cada una de las partidas se van a ir descubriendo nuevos aumentos así que simplemente jugar vale y descubrir los nuevos aumentos he estado jugando algunas partidas y he hecho chicos una lista con todas las armas que hay actualmente en la temporada número 1 del capítulo 4 así que os traigo la lista completa de todo lo que ha sido eliminado todo lo nuevo y todas las armas de la recámara que han llegado así que vamos a empezar en primer lugar por las cosas antiguas que han regresado tenemos el subfusil de metralla que sería este pequeñito el cual tiene bueno la verdad es que revienta bastante después tendríamos la famosísima SCAR la cual ha sido activada dentro de Fortnite tenemos también activado el lanzacohetes el mítico lanzacohetes también está disponible disponible también el fusil de tirador designado que es este que dispara tiro a tiro la verdad es que a mí personalmente no me gusta mucho pero que sepáis que ha sido activado y también chicos han regresado algunos arcos como por ejemplo el arco igneo primitivo que es el que estáis viendo justo de fondo y también podemos conseguir el arco explosivo y un arco de choque mediante los aumentos vale que hemos mostrado anteriormente y tenemos también disponibles las granadas de impulso las cuales regresan bueno ya estuvieron activadas en el capítulo anterior al igual que la niebla curativa, las granadas, los fuertes portátiles, los bidones de sorbete el salpicón saludable, los tarros luminescentes y los minis bueno los minis tanto los grandes como los pequeños siguen activos también tenemos activos los lobos, las gallinas y los jabalíes los mismos animales que teníamos en la temporada anterior y esta sería la lista de cosas que se han conservado de antes esto significa que se ha eliminado del juego el fusil de asalto evocromado la escopeta evocromada, todas las escopetas del capítulo número 3 la pistola pegajosa, la pistola de pingue, el francotirador de cerrojo las colchonetas inflables, los subfusiles de fuego rápido y subfusil de combate el fusil de asalto de martillo, la pistola de mano, el escudo burbuja la granada de choque, el marcador de entregas de suministros y el revólver todo esto ha sido enviado directamente a la recámara del juego como hemos visto en el vídeo anterior se han añadido también armas exclusivas de esta temporada armas nuevas del capítulo número 4 la primera sería la pistola táctica que es completamente automática y la verdad es que funciona bastante bien después tendríamos el subfusil de cargador doble el cual tiene doble cargador por lo cual pues tiene una mayor rapidez de recarga el fusil de asalto de ojo rojo el cual dispara tiro a tiro hay que tener bastante puntería pero la verdad tiene bastante daño así que si sabes apuntar pues te puede venir muy bien después tendríamos la escopeta de maestría que sería por así decirlo como la escopeta normal automática que teníamos en el juego y después tendríamos la escopeta atronadora ¿vale? que sería esta otra escopeta tipo pump que hace bastante daño y dispara dos balas al mismo tiempo por último chicos tendríamos el fusil Excalibur el cual es un arma bastante extraña que dispara como si fueran espadas esta la podéis encontrar por diferentes partes del mapa pero hay un arma mítica de esta que podéis encontrar justo en este punto del mapa aquí tenemos al nuevo jefe el cual podemos derrotar y nos va a estar entregando el fusil de Excalibur en su versión mítica así que podéis ir hacia ese lugar y comprobarlo porque creo que este es el único jefe que hay ahora mismo en el mapa también chicos tenemos un nuevo arma llamado martillo de choque que es una de las cosas que más me ha gustado y la verdad es que creo que actualmente es prácticamente imprescindible tenerla y os va a dar bastante ventaja con respecto a los rivales no vais a tener ningún tipo de problema en encontrarlo porque aparecen un montón por todas partes del mapa sobre todo en estos nuevos cofres especiales que son así como de color blanco y gris así que vais a encontrar bastantes y os recomiendo que lo utilicéis sobre todo porque es muy bueno para las rotaciones ya que podemos pillar impulso y salir completamente disparados y es un arma como os digo muy útil para rotar y bueno pues también podemos destruir las cosas por cierto es completamente increíble las nuevas físicas que tiene el nuevo motor gráfico de Fortnite fijaros como todo lo que golpea se destroza las cosas salen disparadas con unas físicas muy buenas y la verdad es que esto me ha encantado importante chicos tanto el martillo de choque como el fusil Excalibur se encuentran en los cofres blancos los cofres grandes como este que estáis viendo ahora mismo de fondo así que hay que buscarlos voy a dejar aquí abajo en la descripción la lista con los lugares vale la foto con las localizaciones exactas donde aparecen estos cofres porque todavía no me he dado tiempo a crearla vale pero ya os lo adelanto lo vais a tener en la descripción una vez que tenga todas las localizaciones lo tendréis aquí abajo vale así que con este vídeo ya simplemente vais a tener todo lo necesario para encontrar las localizaciones de las armas del capítulo número 4 temporada 1 y hasta aquí chicos la segunda parte de cambios del capítulo número 4 de fortnite espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros para estar al día de todo sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo adiós chicos Chau! 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 Chau!